Buenas noches 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 A pesar de que se ha querido hablar de Simón Rodríguez, de Andrés Bello, etc. El único verdaderamente maestro fue Luis Beltrán Prieto Porque él se ocupó no solo de enseñar Sino de organizar a los maestros para la lucha democrática Y de darle al magisterio un contenido Un contenido no solo de conocimiento Sino de ética y también de lucha política Entonces, para mí, como hijo de él Es una especie de compromiso moral Y una satisfacción quizá un poco tardía Pero no por eso menos significativa De unirme al espíritu de mi padre En el sentido de entrar en el proceso educativo Para mí eso tiene un significado Que trasciende de lo puramente del papel Y de la toga y del birrete y de toda esa cosa Para mí es un homenaje No solo a mi padre, sino también a mi madre Porque mi madre también fue una excelsa maestra Fundadora del gremio de maestros en Venezuela Y una mujer que toda su vida Luchó y convivió con todas las vicisitudes Que se pueden presentar en el país Rosa Cuando uno habla contigo Ustedes no saben la cantidad de veces Que nos intentamos conversar con Rosa Cuando nos permite el tiempo para que se viste Estás perdido Uno siempre saca algo Porque tú tienes la particularidad Que conversas con uno Y de pronto dices Cuando yo estaba haciendo tal cosa Cuando estaba en el Nacional Cuando estaba en alerta El decir que ustedes ahora obtuvieron una maestría En ciencia de educación Sí, es la formalidad de haber obtenido una maestría Pero ustedes han sido muy pedagógicos para nosotros Los que trabajamos en el Nacional Y para buena parte del exilio aquí en Miami Pero cuando se da ese paso Y además al lado del hombre que ha sido tu compañero Por casi medio siglo 51 años Ajá, yo dije casi medio siglo Más de medio siglo ¿Qué se siente? Bueno, en principio La gran ventaja que hemos tenido Luis y yo Para ese medio siglo Es que yo creo que las contradicciones Con las que nos hemos tropezado Sobran dedos de una mano Si las cuentas Yo he tenido la enorme suerte Y creo que él también De que hemos ensamblado nuestros gustos Y nuestras ideas Y nuestros criterios Y coincidimos siempre Siempre En los detalles más pequeños En qué florero ponemos en esta mesa Y qué tipo de silla nos queda bien aquí Y coincidimos perfectamente bien Entonces, a partir de eso Yo no lo iba a dejar a él estudiar solo Eso en primer lugar En segundo lugar Yo he ido estudiando Siempre con un poco de retraso Porque yo el bachillerato Lo saqué Lo completé En bachillerato libre Cuando ya tenía a mi hijo menor Bendito sea Dios Sí, yo vengo arrastrando esta Y me metí a la universidad A estudiar periodismo A la universidad central Quería estudiar Todas las menciones De comunicación Pero cambiaron el pensum Y entonces ya no pude O sea, ya no era aquello De relaciones públicas Impresos Audiovisuales Porque antes tú llegabas Hasta octavo semestre Y hacías dos semestres De especialización Así es Pero cuando yo llegué Con las agallas así Que quería hacer lo mismo En segundo semestre Me dijeron Tienes que tomar decisión Qué vas a hacer Entonces dije, bueno, impreso Y después lo que hice Fue como optativas Radio Y algo de televisión Muy poco Pero hice algo Y radio Sí la hice bastante completa Y bueno Y me gradué Con un bojote De créditos adicionales Porque prácticamente Vivía en la universidad Iba en la mañana Iba en la noche Hace las optativas Y así tuve Y entonces ahora Dice, bueno Si este señor se va a estudiar Yo me voy a estudiar con él Sí, pero anteriormente Yo tengo una carrera bancaria Yo trabajé casi 20 años Casi 20 años Casi 20 años en banco Entré a trabajar en banco A los 15 años No cumplido En el Banco de Italo-Venezolano Imagínate que ya no existe El Banco de Italo-Venezolano Ahora Cuando Ok Porque tú puedes decir Conociéndolos a ustedes Que son Una pareja Estamos inquietos Que quieren estar Haciendo cosas Y meternos aquí Y meternos en proyectos Y cuando llegaron En sus primeros años En esta ciudad Y en la medida Que fue creciendo La comunidad Comenzaron ustedes A organizar eventos Para los venezolanos Elecciones para los venezolanos Si había que recolectar Para enviar Para los damnificados De Vargas Ahí estaban ustedes Es decir De alguna manera Quienes Hemos llegado nuevos Al exilio Y digo nuevos Y yo tengo 9 años Y ustedes tienen unos cuantos más El verlos a ustedes En esto Se nos convierte También en un motor ¿Qué representan Para ustedes El crecimiento De la comunidad venezolana Del exilio venezolano? Luis Porque yo estoy seguro Que lo vas a ver No solamente Desde el punto de vista social Sino desde el punto de vista político Bueno mira Aquí tenemos Una enorme Masa de venezolanos No solo políticos Hay gente de todo tipo Porque Si el exilio venezolano A diferencia de otros No obedece Exclusivamente A razones políticas Cada quien Tiene una razón Unos querían Que proteger a sus hijos De la violencia Otros Querían protegerse A sí mismos De los secuestros De los asaltos De la muerte Los demás allá Querían Tener La seguridad De tener Los servicios Que pagaban Para 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 obtener La electricidad El agua Todas esas cosas Que en Venezuela Son Más dependientes De la voluntad Del gobierno Que de Que de cualquier otra cosa Entonces Todos estos señores Cada uno Por su lado Vinieron aquí Pero aquí Han constituido Junto con Muchos otros Que están En otras partes De los Estados Unidos Una comunidad Que tiene Unas características Muy especiales Y voy a dar Unas pequeñas cifras No quiero entrar En las estadísticas Muy extrañas La comunidad Hispana De todos los Estados Unidos Tiene un porcentaje De graduados Universitarios De 19% La comunidad Blanca Anglo Tiene 38% Los venezolanos Tienen 51% Es decir Que nuestra inmigración Tiene un nivel académico De un nivel Altísimo Altísimo No solo No solo porque Son graduados De universidades Sino porque Muchos de ellos Tienen experiencia Gerencial En áreas muy complejas Y difíciles Esta Esta comunidad Tan Poderosa Desde el punto de vista Numeroso De su número Es También Un reservorio De Capacidades No utilizadas Aquí vemos Aquí vemos Y es común Y lo decimos casi Como una cosa Ordinaria Que un abogado Está repartiendo Pisa Que un ingeniero Está atendiendo Un estacionamiento Que un Economista Está en En alguna En alguna actividad Que no corresponde A su experiencia Entonces Estos señores No solo Están perdiendo Su tiempo Sino que Están Desaprovechando La oportunidad De incorporarse De incorporarse De lleno Al proceso Académico Y cultural De los Estados Unidos Esa es Inclusive Aquellos que están Pensando Que van a regresar De un momento A otro Tienen la oportunidad De aprender De llevarse A Venezuela Una experiencia De vida Una experiencia Técnica Y profesional Que va a ser útil Y necesaria En el futuro En Venezuela Rosa Vamos a ir a la pausa Pero al regreso Yo no quiero que Dejemos de tocar El tema Por el cual Este grupo editorial Se gana por primera vez Un premio de periodismo El premio nacional De periodismo hispano El único que tiene Esta obra Es el único que tiene Esta obra Y se lo gana Por un trabajo De investigación Pero sobre todo De constancia Que tuviste En aquel momento Yo quisiera que Recordáramos En ese momento Y a partir de ahí Veamos lo que significamos Los hispanos En este país Y lo que significamos Los venezolanos Por esas cifras Que acaba de dar Luis A regreso amigos Con Rosa Autaris Y Luis Prieto Oliveira Nuestros invitados En esta parte del programa Ya venimos